Pero cuéntame más, me está gustando lo que me estás contando, no puedo creer de verdad que te hayan regalado ese pasaje, bueno, esa entrada a ver al conejo malo, tus papás, ¿de verdad? Sí, sí, de verdad, la verdad, fue algo sorpresivo, ¿se dice? Sí, sorpresivo, sorpresivo, sí, sí. Sí, sorpresivo, ya sabes cómo soy de tonto, jeje. No, no te preocupes. Bueno, entonces, yo me quedé impactado, me quedé así, mira. Te quedaste con la boca abierta que no se te ve, pero sí. Exactamente, bueno, ni boca tengo, pero... Pero, bueno, es que yo también me hubiese quedado así sorprendida, porque yo estoy ahorrando para irme a la entrada, pues, no del conejo malo, pero para Colombia, yo me quiero ir para Colombia, entonces estoy ahorrando mucho para eso. Y me ayudan mucho cuando ustedes le dan like y comparten y se suscriben a mi videíto, así que, por favor, cumplemese eso y yo. Muy emocionada tú, ¿no? Sí, muy emocionada, porque, porque no sé, porque sí. Y aparte de eso, pues, este, tú también vas a ir y podemos ir a un concierto juntos los dos, imagínate. Sí, sí, y además me van a contratar el chofer, imagínate. Ya ves, ya, como increíble. Ya ves, ya ves, todo. Se me hace sospechoso que todo esté saliendo bien, ¿eh? Ya ves. Ya, a mí también me da miedo, no te voy a mentir, que llevo, llevo unos meses con las cosas yendo bien, tengo miedo, el mundo puede en cualquier momento colapsar, pero bueno. Camarera. Bueno, ya terminamos de comer aquí, ¿no? Yo creo que, a ver, te metamos este juguito. Toma, te arregalo a mis ojos. Ah, cierto, antes que me olvide. ¿Qué pasó? Que, como ya sabes que ya, no sé si te has enterado que hay un cine al aire libre, acá, cerca. No, de verdad, hay un, hay un cine. Sí, sí, sí. Y, 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 y vamos, y podemos ir. Obviamente, por eso justo ahorita yo te estoy invitando para ir. Sí, 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 yo quiero, 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 vamos, vamos, vamos. Bien, perfecto. Entonces, mira, hoy día en la noche te vas a cambiar y todo, piúm, piúm, piúm. Sí. Yo, yo voy a tu casa, te recojo. Ajá. A las ocho en punto, ¿va? Ok. Entonces nos vamos al cine y vemos la peli. Es una cita. No, ¿te parece? Sí, sí, sí. ¿Has visto ese goye que es esos dos deditos así pegados uno con el otro y dice, uh, uh, así? Sí, 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 sí lo he visto, ahí meditas. Bueno, escúchame, entonces, entonces nos vemos hoy a las ocho para el cine. Sí, 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 yo paso por ti, ¿eh? Ok, Liss, entonces me voy a ir porque tengo que avanzar mis cosas para dejar todo listo y tener libre a las ocho, ¿ok? Ya, yo pago aquí la cuenta, no te preocupes. No, no, yo ya pagué lo mío, mentiroso. Nos vemos, adiós. ¡Halo! Ay, estoy emocionada, chicos. Vamos a ir a una cita con Espartor al cine. Qué bueno que hayan puesto un cine. No, ¿a ustedes les gusta ir al cine? A mí me encanta ir al cine, así que prepárense, porque yo también estoy emocionada. Vamos, 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 vamos. Ay, me voy. Ay, me estaba lavando la cara, que me está tocando. Ay, sí, es cierto, puede ser Espartor porque ya es hora, pero está llegando como 10 minutos temprano. ¿Espartor? Ay, sí eres tú. Hola, ¿cómo está? Estaba justo terminando de lavarme la carita, pero ya estoy, ya estoy lista para la cita de hoy. Ah, si quieres te espero, ¿eh? No, no, no te preocupes, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Bueno, pase por aquí y nos vamos en el auto, ¿eh? Ok, ay, sí, este auto está muy bonito, ¿ah? Ya sé, ya sé. ¿A quién le pediste prestado? No, no sé, me lo encontré por la calle. Ah, bueno. ¿Y sabes qué película vamos a ver? Pues vamos... ¿Cuál es tu película favorita, eh? Porque están sugiriendo, o sea, están pidiendo sugerencias. Pues a mí me gustan mucho las películas románticas y de miedo, la verdad. Y las de comedia, pero más románticas y miedo. Porque, pues, no sé, pero no tengo una película favorita, sí favorita, ¿saben? A ustedes, chicos, ¿cuál es su favorita? Digámoslo en los comentarios. ¿A ti cuál es tu favorita, Espartor? Pues es la película Interestelar. Creo que la ubico, es como de astronautas, ¿no? Algo así. Ajá, sí, mira, justo aquí llegamos, mira, me voy a estacionar bonito por aquí. Ay, se ve muy bonito el cine. Yo no lo vi. Ay, yo me bajé de estación, de estación. Vete, vete, vete. Ahí está ya. Güey, se ve muy bonito el cine. Ya sé, mira. ¿Y dónde nos vamos a sentar? Mira, es que estás conmigo con el Han Espartor. ¿Y dónde nos vamos a sentar? En la primera fila, eh. Ay, sí, 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 sí. A ver, me siento aquí. Ay, qué bonito se ve todo. El cielo, mira las estrellas. Y un cine así, sin techo. O sea, todo abierto para que veamos la película que querramos. Está muy bonito. Exacto. Muchas gracias por traerme este lugar, la verdad. Por cierto. Obviamente. ¿Qué película vamos a ver entonces? Vamos a ver una romántica de esas que hacen que las parejas se besen. Ahí ya se me. Ahí. Entonces vamos a ver una romántica en donde hará que nosotros nos podamos dar un besito. Y la verdad es que a mí me gusta mucho el cine y que me hayas invitado y estar aquí tú y yo juntos. No sé, es que, no sé, es que, no sé, es como que, como que, que me gusta siempre que tengas la iniciativa para que me invites a cosas, ¿sabes? Y además que este cine que está muy bonito, que, que supongo que todavía falta más, reconstruir mucho más, pero, pero de que ya esté, ya esté en nuestro pueblo y podamos tú y yo ir al cine y oír a otras cosas de las que siempre vamos. No sé, me da mucha ilusión y, y por eso yo quiero agradecerte y, y quiero darte un besito. ¡Eh! ¿Qué, qué, qué eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué, qué es esto? Yo, yo soy un alien. ¿Cómo que? Muy gracioso, la verdad. ¿Qué, qué, cómo que un alien? ¿Qué te pasó en el cuerpo? ¿Por qué estás tan delgado y chiquito? ¿Qué es esto? Ah, es que cuando estaba bajando de mi nave espacial, no me, no, como no sabía nada de este, de este mundo, me puse en medio de la calle y un camión pasó por encima mío, entonces quedé así. Sí, pero, sí, ok, tienes una forma muy graciosa, pero, 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 ¿qué haces aquí, monstruo? ¿Por qué, por qué me interrumpiste aquí con, con Spartan y qué, 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 lo que quieres, vienes a ver al cine o qué? Eh, no, la verdad, no venía a ver el cine, solamente estaba pasando por aquí y dije, una pantalla gigante, se parece a la de mi planeta, entonces dije, voy a sorprender a todos, y como no había nada, y solamente ustedes dos, porque me habían dicho, bueno, por ahí escuché que habían reservado, entonces dije, voy a molestarlos. Por favor, camina de aquí a acá, por favor, camina de aquí a acá, por favor, que es que se te ve muy gracioso, por favor, camina, camina Alex. Camina, 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 pero, ¿por qué te burlas de mí? Tienes mi culpa, es culpa de tu planeta, que, 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 una pregunta, como que debes ser muy, eh, debes, debes ser muy bueno en las escondidas, ¿verdad? Porque, no, es que te escondes y yo no te veo, no te veo, la verdad. Chistosa, 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 me voy, me voy. Pero, ay, Dios mío, ay, chicos, este, 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 este tonto está muy, ese Ali está muy gracioso, o sea, yo pensé que me iba a dar miedo, pero al final me dio mucha risa. Espérate, Spartor, Spartor, ay, ay, Spartor, te pasó algo, me olvidé, le estaba hablando a los chicos y no te, no te dejé aquí tirado. Me, me quedé sorprendido, la verdad, o sea, no supe, y encima que su forma era muy graciosa, ni siquiera lo veía por la noche. Ya sé, a mí también me dio mucha risa lo que pasó. Pero, ¿qué está pasando? Ya, esto, esto es por lo que está pasando últimamente de las cosas bien en estas vidas. Ajá. Y seguramente debió pasar algo, la verdad. Yo creo que sí también, pero es que estaba muy graciosa y al final ya ni vimos la película y ya se hizo bien tarde, yo creo que... Sí, mira, ya están saliendo los créditos. Bueno. Creo que mejor te llevo a tu casa. Sí, ya vemos la película otro día, ¿ok? Dale. Bueno, vámonos. Ay, chicos, qué cosas está pasando en este pueblo, la verdad, siempre cosas extrañas. Vámonos ya, mi Mir, que es de noche y ya tenemos que dormir. Oye, Espartor. Vámon, dime. Estás muy bonito.